Bueno, primero que todo gracias a todos por su hospitalidad. Hermosa ciudad, Eduardo, por la invitación y por el curso y a todos de verdad por la participación y dedicación que le han puesto al Congreso. Esta es una charla en el uso de Carbofix en ortopedia oncológica. Estos son los disclosures. En caso de que haya personas que no están en ortopedia oncológica, esta tabla muestra más o menos el tipo de pacientes que recibimos nosotros. Nos llegan pacientes con tumores de hueso primarios que pueden ser malignos o benignos, tumores primarios de tejidos blandos que pueden ser malignos o benignos y enfermedad metastásica. En muchos casos nosotros somos los primeros en hacer el diagnóstico y hacer organizar toda la parte de biopsia y hacer todos los estudios de estadio y en muchas ocasiones hacer las primeras discusiones con los pacientes y sus familias en términos de pronóstico y tratamiento. El uso de estos implantes de carbono creo que tienen un gran espacio en los tumores primarios malignos de hueso, especialmente en las reconstrucciones con aloinjertos. En los tumores primarios malignos de tejidos blandos en los que hay que hacer resección con periósteo o con parte del hueso para obtener un margen negativo y especial, caso especial en pacientes que en esa situación han recibido también tratamiento con radiación y están a un riesgo significativo de fractura patológica. Y esa es una fijación profiláctica. Y en pacientes que con enfermedad metastásica. La evolución de los implantes en ortopedia empezó con la creación de implantes de acero inoxidable con un módulo de elasticidad no muy favorable cuando es comparado al hueso. Una progresión similar tomó lugar con titanio y a pesar de que las propiedades fueron mejores con relación al módulo de elasticidad, hubo problemas con corrosión y reacción biológica de los tejidos frente al titanio. Y hoy hay una serie de materiales que son mezclas, que pueden ser combinaciones de diferentes metales comparados contra el titanio. Y otros materiales que son polímeros o resinas que tienen propiedades mucho más biológicas y buenas propiedades biomecánicas. Los problemas con el metal principalmente están listados aquí. El primero es la diferencia en el módulo de elasticidad de los implantes y el hueso. Que en la práctica de ortopedia oncológica es un problema porque la calidad del hueso no es la mejor y podemos tener fracturas de este tipo, fracturas periprotésicas que también pueden pasar en pacientes con osteoporosis o en pacientes con enfermedad metabólica del hueso. La dificultad de que es radiopaco cuando hacemos evaluación con radiografías. Entonces este es un ejemplo de una paciente que tuvo una reconstrucción con un aloinjerto por un condrosarcoma de la pelvis y pues evaluar cómo está consolidando ese aloinjerto con la cantidad de metal que es virtualmente imposible. El artefacto que genera en la evaluación con tomografía axial computarizada y resonancias magnéticas genera situaciones como estas, en las que decirle al paciente tengo recurrencia o no, es difícil hacerlo o se puede detectar en forma muy tardía. Hay nuevas técnicas en términos de imágenes para esto como tomografías axiales computarizadas con supresión metálica al igual que metal y a pesar de que hay mejoría en la calidad de esas imágenes, pues no es la mejor. Y la otra es, la otra dificultad o limitaciones del uso de metales, la liberación de iones y la corrosión e interacción entre tornillos y placas de titanio, especialmente entre diferentes tipos de metales. La fibra de carbono, la primera vez que, o pues cuando se empezó a usar, fue en bombillos, fue en los, en 1860 más o menos, y de esas fibras se pasó a un desarrollo en el que se mezcla el carbono con resinas para dar, crear elementos que son buenos para reconstrucción. Entonces, yo creo que todos están familiarizados con, por ejemplo, las, que las, y los implantes para columna, para fijación en columna lumbar o en columna cervical. El implante de Carbofix es diseñado en diferentes fibras de carbono que van en diferentes direcciones. Primero van de forma longitudinal, luego van en forma oblicua en una dirección y luego la siguiente capa va en una dirección oblicua que va en 90 grados de intersección. Y eso lo que hace es permitir un mayor uso de la cantidad de carbono, con lo cual se logra un mejor módulo de elasticidad. Otra de las ventajas es la radiolucidez. Entonces, este es un ejemplo de una de las placas en las que se puede visualizar mejor el área donde hubo cirugía. Una de mis primeras preguntas es por qué no hacen también los tornillos también de fibra de carbono y realmente el proceso es bastante demandante y no la habilidad para el tornillo de poder autoterrajarse y marcar la vía. No es posible con esto y pues los costos y la distancia entre las diferentes partes del tornillo limitan esa posibilidad. Otra ventaja y que yo creo que es la más importante para ortopedia oncológica es la habilidad de no producir ningún artefacto cuando se están utilizando tomografías axiales computarizadas o resonancias magnéticas. Entonces, este es un caso en donde un paciente recibió un clavo intramedular y una recurrencia fue detectada en forma más temprana debido a esa ausencia del efecto artefacto. Y por último, tiene características biomecánicas que son superiores en términos de fatiga. Yo creo que es algo bastante importante en el paciente oncológico debido a la pobre calidad de hueso y el tiempo que toma la consolidación de fracturas patológicas, el tiempo que toma la consolidación de injertos en pacientes que están recibiendo tratamiento con quimioterapia. Entonces, una muy buena indicación. Esta es una gráfica que muestra cómo el módulo de elasticidad de estos componentes de carbono es mucho más cercano al módulo de elasticidad del hueso. Teóricamente, esto hace que los pacientes toleren mejor los implantes y tengan menos dolor crónico por diferencia de los módulos de elasticidad. No es algo que yo haya visto y yo no tengo evidencia en los pacientes y los que tengo no es una muestra suficiente, pero uno de los traumatólogos en Estados Unidos, Bruce Irán, que utiliza mucho de estos injertos, tiene escalas de comparación de dolor y función de dos cortes retrospectivas que él tiene. Una de pacientes con implantes tradicionales e implantes de fibra de carbono. Incluso tiene tres o cuatro pacientes en los que a cada uno le puso, tenían necesidad de tener clavos bilaterales y en un lado les puso de titán y en el otro lado le puso de fibra de carbono. Y por lo que él dice, nota una diferencia, pero realmente el nivel de evidencia para eso no es del más alto nivel. La parte más importante, como estaba mencionando, es la diferencia en términos de la resistencia a la fatiga. Y eso es clave en la reconstrucción de pacientes oncológicos. Tiene fortaleza en fuerzas de torsión lateral que es comparable con otros materiales. Y esa habilidad de tener esa ausencia de metal, si se dieron cuenta la radióloga oncóloga, en el momento en que estuvo más feliz de hablar acerca de los cirujanos, fue cuando estaba hablando de los implantes de carbono. Y es porque el implante de carbono hace una diferencia sustancial en la planeación y en la dosis efectiva que el paciente recibe. Entonces cuando uno tiene una placa metálica y llega la radiación, hay una parte de la radiación que sencillamente rebota y se va, y ellos tienen que eso contamina tejidos adyacentes. Y la placa también filtra parte de la radiación que le va a llegar al tumor. Entonces cuando ellos están cuadrando toda su dosis total de radiación, tienen que descontar lo que rebota de la placa, descontar lo que se filtra en la placa, y finalmente lo que llega al tumor es menos de lo inicialmente planeado. Cuando se utilizan estos implantes de carbono, la radiación pasa totalmente y la tasa de filtración es muchísimo menor. Eso es casi inexistente y la cantidad que se refleja es también inexistente. Ellos tienen acá un afiche donde muestran esto bastante bien. Entonces la mayoría de la radiación pasa y llega al tejido donde tiene que llegar. ¿En qué le sirve eso al cirujano? Bueno, a pesar de que las dosis son estándar para los pacientes, y estamos hablando de, en casos de sarcomas 54 a 60 grays, y en pacientes con enfermedad metastásica de 10 a 30 grays, la dosis va a ser mucho más efectiva y eso en últimas nos va a beneficiar también como cirujanos. Puse unos ejemplos para presentar y discutir. Esta es una paciente que se presentó con una lesión esclerótica en el muslo, tenía 35 años cuando se presentó. La radiografía mostraba la lesión esclerótica, demostraba un poco de compromiso de la cortical, un poco de periostitis, especialmente en esta proyección anteroposterior. No muy preocupante, pero en la resonancia magnética, un tejido de compromiso de tejidos blandos bastante extenso, afectando la cortical. Esto en biopsia terminó siendo un osteosarcoma de superficie. La paciente recibió tratamiento con quimioterapia preparatoria. Estas son otras de las imágenes. Y el doctor Hornacek le hizo una reconstrucción con un alo injerto intercalar. Y la técnica que utilizan para facilitar y que los pacientes puedan caminar de forma inmediata es utilizar esta técnica que ellos le dicen posicionamiento de placas de 90 grados. O ellos le dicen 90-90. Entonces uno pone todos estos tornillos y todas estas placas y el seguimiento realmente se limita a las radiografías, porque con resonancia o con una tomografía axial no se ve mucho. La paciente iba muy bien. En el 2010 no tenía consolidación todavía por la rigidez de este modelo de reconstrucción. Finalmente, en el 2014 muestra consolidación. Y pues iba muy bien y en el 2017 vino diciendo que tenía dolor. Y en esta zona vemos que hay un poco de reabsorción del hueso en esta parte distal del tornillo. Y vemos acá una ruptura pequeña de la placa. Le hicimos un TAC. Y este es una de las tomografías que muestra la supresión con metal. Y puse estos cortes. Pero realmente estos fueron como los únicos tres cortes donde pude ver la fractura del alo injerto. O sea, fue un proceso de casi 20 minutos de sentarse y mirar imagen por imagen para identificar qué parte del alo injerto está afectado. Entonces, la paciente dijo, no, yo estoy bien así. Estoy asustada de la cirugía. Yo me espero. Le dije, bueno, pongamos una férula, no ponga peso. Fue como haberle dicho ponga peso y no se ponga la férula. Y pues llegó con los tornillos rotos. Y ahora sí me duele, ahora sí quiero la cirugía. Y pues nos tocó hacer la revisión del alo injerto. Entonces, esto fue la forma en que hice la revisión del alo injerto. Entonces, utilicé un clavo que es el mismo instrumental, pero es radiolúcido que se utiliza para la de Sintes. No lo veo. No, pero este es de la placa. El de izquierda, Santiago, a tu izquierda. Izquierda, no, pero estaba buscando, era la, el, el, el... Esto es igual al de la, es como el igual al de Sintes para el TFN. Toda la instrumentación es radiolúcida, entonces, toda la posición para identificar cuando uno pasa la guía y ver dónde está localizado en el centro, en el cuello femoral y en la cabeza femoral es mucho más fácil. Para el, el sistema es, un sistema de, con tornillo, no es una, no es una, no es una helical blade, es solamente el tornillo. Y le hacen como este revestimiento de titanio para verlo y para poder hacer todo el proceso con la terraja para insertar el tornillo. Lo que me gusta a mí hacer para reconstrucción con alo injertos es poner el clavo intramedular porque pueden poner peso de forma inmediata y poner placas para control rotacional. Las placas, el problema de estas placas de carbono es que no se pueden, eh, eh, doblar, no se, pues no se les puede dar, eh, perfil. Entonces, toca ponerlas bloqueadas y en este caso, que fue uno de los primeros que hice, los tornillos los hice unicorticales y en un periodo de tres meses o algo, muchos de los, de los tornillos ya se estaban, eh, saliendo. Sin embargo, la placa es solamente para control rotacional. Entonces, la, la cantidad de fijación que se necesita no es, no es demasiada. Y si miran, a los seis meses ya hay signos de consolidación y signos de consolidación que es mucho más temprano si lo comparan con la fijación que tenía anteriormente y que era mucho más rígida. Eh, no sé qué me va a tocar hacer con las placas. Eh, la proximal solamente tiene realmente un tornillo de fijación, más o menos, medio tornillo. Eh, la distal está mucho mejor en términos de, de fijación. Pero, eh, al año ya hay una buena consolidación, la, la paciente está totalmente asintomática y pues, dice que esta reconstrucción fue mucho mejor que en términos de sensación y de movilidad que la que tuvo al principio y creo que eso es relacionado con la diferencia del módulo de elasticidad entre los dos modos de reconstrucción que se utilizaron. Si esta placa da problema, eh, de pronto lo que, eh, voy a hacer es removerla. Tuve una paciente similar en la que hice una resección parecida y lo que hice fue tratar de pasar los tornillos, eh, anterior y posterior al, al clavo. Y funciona y de, a pesar de que estos, eh, son tornillos bloqueados, el sistema de bloqueo no es, eh, por terrajas que ya están definidas en la placa, es, eh, la marca que hace el tornillo en el orificio de la fibra de carbono. Entonces, hay posibilidad de cambiar el ángulo que es mucho más flexible que con las, eh, placas, eh, metálicas. Entonces, es más fácil cambiar el ángulo y obtener, eh, mejor fijación. Entonces, el punto de enseñanza de este es que si se puede, traten de poner los tornillos anterior y posterior. Funciona, pero es mucho más difícil mantener la alineación de la placa, eh, con el, con el hueso y con el, la placa de reconstrucción. El caso que hice, que lo voy a mostrar en una de las conferencias mañana, eh, lo hice con una placa de fijación, eh, distal de fémur. Pero para poder pasar los tornillos anterior y posterior a la, a la, a la placa, la parte distal del fémur me tuvo que quedar como en unos 10 grados de flexión. Afecta eso la función, no, y la paciente tiene, eh, eh, total extensión, pero lo que hay que hacer es aceptar, eh, una mala, una mínima mala alineación, eh, para optimizar el modo de fijación del, del método de reconstrucción. Eh, este es otro ejemplo de una paciente que tenía, eh, tuvo también un osteosarcoma, eh, sobreviviente, eh, esto es, tiene, es un alo injerto que tiene casi 20 años, eh, pero estaba bastante sintomática, le hice la radiografía, si no le vi nada, eh, eh, marcadores en sangre sin sospecha de infección, todo normal, y le hice una gamografía ósea para ver que si había alguno, alguna cosa que mostrara aflojamiento y mostró todos estos, eh, eh, áreas de hipercaptación. Y con eso decidí, bueno, la voy a llevar a cirugía a ver qué, y todos los tornillos estaban, eh, fracturados en la interfase de la placa y el cuerpo del tornillo. Y incluso aquí ven parte de uno de los, eh, tornillos de la reconstrucción anterior. Y lo que hice fue poner un clavo intramedular, eh, bloquearlo, y corté la fibula y la dejé vascularizada y sencillamente la transpuse y la fijé con dos tornillos para darle más vascularización a ese, a su injerto. Entonces ella es enfermera, estaba súper bien, y pues con esto ella sintió que podía hacer lo que quería y se fue a esquiar dos meses después de la cirugía. Y si ven acá hay un área de radiolucidez que parece ser una fractura eh, justo en el área de interfase entre el halo injerto y el, el hueso eh, de ella comparado con otras radiografías. Sin embargo, como tiene el clavo intramedular, se le, está tratada, eh, puede seguir poniendo peso, le limité la actividad por un tiempo, pero si ven, eh, comparado de tres meses a seis meses está formando eh, callo, no tengo más seguimiento por ahora, quiero seguirlo porque parece que puede ser hipertrófico y parece que puede requerir más estabilización mecánica, pero es una fractura que es unicortical, entonces creo que con tiempo va, va a sanar, pero es que va a tomar más tiempo por lo que es en la, en la interfase. Ah, mentira, sí tengo uno más. Nueve meses y está con más, con más puente acá en la, en la visión lateral. menos mal está pegando. Ok, caso tres es un paciente con un tejido, una masa de tejidos blandos, eh, hipointensa en T1, hiperintensa en T2, como ven, tiene un compromiso bastante cercano al hueso. por biopsia esto resultó ser una, eh, liposarcoma mixoide, le dimos tratamiento con radiación preparatoria y quimioterapia preparatoria, respondió bien y le hice la resección removiendo parte de la cortical y el periósteo, pero por el riesgo de fractura le puse un clavo intramedular radiolúcido. ¿En la misma cirugía? En la misma cirugía. Esta fue una en la que eh, podía hacer cierre primario, entonces hago toda la, la resección y hacemos buena evaluación de los márgenes. Si hay algún margen que sea positivo sencillamente lo manejamos con un incremento de radiación posoperatoria de 16 gray. Los únicos que estoy haciendo eh, en etapas es si tienen compromiso de piel o necesitan un colgajo o si es un mixofibrosarcoma, ese siempre lo hago por etapas hasta que lleguen los márgenes negativos si es que llegan algún día, pero lo mejor es esto en el seguimiento, o sea, ven la, el efecto de artefacto de los tornillos que están fuera del campo, pero aquí está la, el hecho quirúrgico y el hecho tumoral. Ahí está el clavo y ven perfectamente todo con el contraste y cómo se ve todo. Entonces, el seguimiento de esto es muchísimo más fácil. Es cuando el paciente dice, lo tengo, no lo tengo, realmente no le puede decir, no lo tiene, todo está bien. Otra de las ventajas es enfermedad metastásica y este es un caso de una paciente que tenía enfermedad metastásica difusa, mucho dolor, ahí está la lesión y le pusimos el clavo y intraoperatorio dijimos, no, no tiene ningún problema, no tiene nada y el otro le dijimos, párese y la terapista fue a parar, le dijo, no puedo, el dolor me está matando. Le tomamos radiografías y todos diciendo, pues le estábamos echando la culpa, no, es que no, no está animada, no está motivada, por qué no, no camina y si ven, tiene una fractura acá, pequeña, que con una, con un clavo tradicional no lo verían. Entonces, esto facilitó, pues decirle a la paciente, lo que pasa es que durante la inserción del implante tuvo una fractura, se le va a pasar el dolor, pero para comodidad la vamos a dejar usar muletas, el caminador, le vamos a incrementar el uso de medicina para el dolor y es mucho más fácil seguir el proceso de consolidación de la fractura y es mucho más fácil planear la radiación, ¿ok? ¿Cuántos están usando el implante acá? ¿Alguno que haya hecho clavos del húmero? ¿Cómo les fue con el clavo del húmero? Sin problema. Entonces, hay personas, una diferencia es que el clavo humeral no es canalizado, entonces, no pueden pasar la guía primero y como en el sistema de cintes de poner la guía y sobre la guía poner el clavo intramedular, pero el clavo intramedular se puede utilizar como instrumento de reducción y la verdad uno puede utilizar sencillamente una de las terrajas manuales que viene en el kit de cintes y si abren un canal de 8.5 milímetros o 9 el clavo pasa mucho más fácil de los que he hecho me ha tocado usar eso probablemente una o dos veces usualmente el clavo entra de forma fácil y no tiene no tiene problema pero en vez de ponerse nervioso que no me toca cambiar el cable es sencillamente utilizar el clavo como instrumento de reducción y sencillamente haciendo a veces con el instrumento F usando un martillo y presión en diferentes direcciones se puede mantener la alineación de la fractura y sencillamente bloquearla en el momento en que esté reducida la contracción ¿Alguno ha tenido algún problema con clavos femorales o con placas o algo? I have a question Okay That's very good Spanish you have to kind of ask I don't want to know why everything is going to be out of progress you have to screw everything Okay So we mentioned that this so that was one of my questions so the problem with the screws is the distance between the threads and the pitch is too small so it's very expensive to make it and the screw then loses the ability to cut the bone as it goes like all these metal screws are like self-tapping so you just have to drill the hole and then the screw kind of like makes the path in the bone and you cannot do that with the carbon fiber So actually in Boston it's cheaper than the or the same price but they put it cheaper than the Synthes implant Entonces la pregunta era costo y cuesta lo mismo que lo que cuesta con Synthes No sé si para ustedes es lo mismo acá me imagino No, sí A veces si ponemos el de húmero en fémur que es como el que calza y cuando hacen los bloqueos como el bloqueo lo hace la misma cabeza del tornillo ¿Cómo se ha ido retirándolo? Bueno, entonces para uso pediátrico no he usado ninguno pediátrico y no lo he visto en el en el en el mostrario que yo tengo en Boston no lo he visto y creo que no lo no lo tienen El tornillo entonces es una cosa importante no he tenido que hacer ninguna resección todavía porque yo usando esto dos años y medio tres años pero va a llegar el momento de tenerlo que remover y esa es una de las de las preguntas de qué tan fácil qué tan difícil va a ser no creo que vaya a ser más difícil comparado con titanio o digamos un list plate porque la interfase va a ser mucho mejor que lo que ve uno en el welding que se ve con los tornillos y la placa pero en de lo que ha dicho Bruce que es el que ha usado más de esto y lo ha usado en la en la parte de traumatología y para revisiones de no uniones y maluniones él dice él dice que no ha tenido problema las mismas cosas poner el destornillador martillarlo ir despacio y con paciencia y hoy va a ser súper fácil o súper complicado no hay en la mitad pero según él no ha tenido ninguno que haya sido más complicado de lo que comparado con otros implantes no lo he hecho es una buena idea se puede utilizar porque la placa es igual que la placa de sintes entonces las olivas que se utilizan para mantener el cable son las mismas el problema con el la razón por la que yo uso la placa es por control rotacional entonces cuando yo pienso en el cable el cable no da tanto control rotacional tengo un caso de un paciente que tuvo una fractura subtrocantérica patológica que tenía una espiral largo y lo que hice fue reducirla con cables y poner el clavo radiolúcido pero la razón por la que uso las placas en el aloinjerto es por control rotacional entonces me parece que el cable no da lo mismo de control pero se pueden usar si lo quieren usar para fractura por la que oh sorry so the system so is the same system that is interlock system so but instead of seeing a circle or having a perfect circle what you have is four dots in the AP view and then when you go on the lateral view those four dots like and you have the same on the side you have four dots around the you have these two dots and these two so you see them like this way when you go on the lateral they should line up and instead of seeing the two the four dots you should see only two and you basically put the drill in between the two dots and that's the most like my partner was trying to use the system and it takes I would say it takes probably like on the third nail you feel comfortable doing the dots because we're accustomed to big circle you go Mach 1 Mach 2 you have a circle that is this big in the screen and you go like got it with this it's not like you really have to line it up and if you have an assistant that moves a little bit then the circles come out of position so at the beginning I was very obsessive like no they have to be perfect you can't move but if they are like close enough like you can open one cortex and then when you tap the drill you can find the hole in the nail and go straight but it's a little finicky at the beginning but then you just get used to it and then you just be sure that you have the two circles or very close to the two circles like they're like a millimeter away or something like that and you have to check always in hole is that in your AP view your screw has to be in between the four dots so let me just get a view here so if you see here in the AP there is one dot two three and four so and then in the lateral the problem is like nobody gets a good lateral these days in any hospital but you see one here and one here and it's tricky because you have the version of the neck so you're not going they usually get a lateral of the femur and that's not a lateral of the implant but when you're doing the fluoroscopy you just get the two dots what was your question again maybe you said if there is a failure of the nail or the plate how can you see it so if you see here there is this white line here is more visible so when you're doing fluoroscopy looks like a dark line and if the implant breaks you will see a disruption of that line and for the plates they have the contour of the plate that way so I have some cases that I will show tomorrow tomorrow is going to be in English and it's very different tomorrow is more like a clinical base I think this is more focused on the product but if it breaks you will see it venía otra pregunta alguien lo ha utilizado para traumatología cuantos hay que sean traumatólogos que hayan cirugía de trauma han pensado en usarlo para cirugía de trauma o para la indicación que ponen ese no uniones que es donde yo creo que el cambio de módulo de elasticidad hace un argumento antes era mucho más costoso entonces había un argumento pues para una fractura aguda que ventaja tiene pero ya que los costos son comparables y pues hay buena hay un hay un buen artículo que es la experiencia prospectiva del grupo acá en Europa que es Alemania y Holanda tienen como 131 pacientes y aparentemente les ha ido muy bien no mayor infección o cosas así una pregunta ¿en el control hace un TAC periódicamente para ver el cabio si se va formando para no confundir con pseudo? para el seguimiento general de estos pacientes varía entonces por ejemplo si es un sarcoma de tejidos blandos lo que hacemos generalmente es hacer el seguimiento con resonancia magnética si vemos algo alguna calcificación que sea preocupante en la radiografía o en la resonancia ahí pedimos la tomografía axial computarizada en pacientes que tienen marcapasos cosas así que son contraindicaciones para el uso de resonancia hacemos tomografía axial también para tumores primarios de hueso el seguimiento lo hacemos solamente con radiografías si hay algo sospechoso que sea una recurrencia en tejidos blandos o algo así pedimos primero la resonancia primero entonces la la evaluación del callo yo la estoy haciendo personalmente solamente con radiografías si veo que hay algo que se esté demorando mucho pediría la tomografía en ese momento en el primer caso de la paciente estaba preocupado porque era casi un año y el callo no está como tan bien como me gustaría verlo pero pues hay que poner que antes tenía 35 ahora tiene 46 y comparando la tasa de formación de hueso la que tuvo ahora fue mucho mejor que la que tuvo hace 10 años y eso me tranquilizó y con la otra paciente fue la ausencia de síntomas a pesar de que no sé todavía autocrítica eso puede ser una pseudoartrosis hipertrófica y de pronto me va a tocar poner algo más rígido para fijarlo pero pensando en que la fibula que tiene es vascularizada y la fractura es unicortical si sigo rezando va y va y sana sin problema ok bueno gracias por su atención si quieren mirar acá los implantes no sé si ustedes les quieran mostrar algo de los implantes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.